Sufriendo en tu partida, mientras que tú, tú te burrabas de mí ¡Síganos, cabrón! ¡Adiós! ¡Un sentimiento único! ¿Para qué? ¡Para el corazón! ¡No se me loco! ¡Para el corazón! ¡Gracias! 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 Dabas a su vida Ya me cansé Sufrir tanto como el dinero hasta tú Tú te borrabas de mí Ya me cansé Cantando desplegues y mentiros Me cansé Pasar al poder de tu vida Ya me cansé Pasar a mi aljado Que me han tripulado Como te dio legal Y ya jamás Volveré a caer Que me trompe de tanto me hizo perecer Ya me cansé Sufrir tanto como el dinero hasta tú Tú te borrabas de mí Ya me cansé Pasar al poder de tu vida Me cansé Pasar al poder de tu vida Me cansé Que me cansé Ya me cansé Cantando desplegues y mentiros Como te dio legal Y ya jamás Volveré a caer De tu trabajo de tanto me hizo perecer Ya me cansé Ya me cansé De tu trabajo de tanto me hizo perecer Estás sufriendo una pena Que está acabando conmigo Que mi mujer se me fue Y no sé dónde ha reído Que mi mujer se me fue Y no sé dónde ha reído Y quizás una pena la creeré Y hoy se haya arrepentido No sé qué en qué estoy Sufriendo esta pena No sé qué en qué estoy Y si la ves, rama, dígamele así Que nunca me sigo, no pienso olvidar Y si ella rica esa no va a curar Y si ella sufre, por ese querer Que un día fue mi culpa y un día se volvió A que llore yo, a que llore yo, a que llore yo A que llore yo, a que llore yo, a que llore yo A que llore yo, a que llore yo A que llore yo, a que llore yo Oye Francisco Muchas parecidades Y si, es tu día Dios No, 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 no. Bueno, muchas gracias.